Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a la teoría de la... Hoy vamos a recordar y a revisar un poco el tema de enfermedad coronaria obstructiva crónica. ¿Correcto? La principal causa de esta enfermedad coronaria es, de lejos, la aterosclerosis, ¿no es cierto? Se han descrito casos en relación a pacientes que tienen colagenopatías, dentro de ellas que presentan vasculitis, como también aquellos pacientes que por haber recibido radioterapia, sea por cáncer de mama, cáncer de pulmón, han hecho cuadros de fibrosis, de inflamación de las coronarias y que ha llevado a enfermedad coronaria, como también por traumas, como lo deben haber visto en el seminario de traumatismo torácico. Hay, pues, cortes directos que pueden comprometer, ¿no? Comprometer el corazón, específicamente la cara anterior del corazón, en el sentido de derecho, y lesionar alguna coronaria, pero estos son situaciones, digamos, anecdóticas, misceláneas, por decir así, la causa más frecuente sigue siendo la aterosclerosis, ¿cierto? Ahora, esta enfermedad coronaria aterosclerosis es un problema de salud pública, que es la principal causa de muerte en el país desarrollado, más personas mueren por esta consecuencia de esta enfermedad, que es por decir, en accidentes de tránsito, por infecciones, por cáncer, es la principal causa de muerte, son las enfermedades relacionadas con la terosclerosis, y sobre todo a nivel coronario. Como ven, tiene una prevalencia de 4 a 1 a favor de los varones con relación a las mujeres, y se calcula que alrededor de 4 millones anualmente en Estados Unidos debutan, ¿no?, con esta enfermedad coronaria, de los cuales aproximadamente, anualmente, mueren alrededor de 685 mil personas. Entonces, como hemos dicho, es la principal causa de muerte en varones por encima de los 40 años, y en mujeres, luego que pasa la protección, digamos, hormonal, ¿no?, o sea que ya pasan una menopausia, entonces, cifras de incidencia de aterosclerosis van aumentando, ¿no?, cierto?, a partir de los 60 años. Sin ánimo de entrar a explorar como la fisiopatología de la formación de una placa aterosclerótica, diremos que a nivel del endotelio, las células, ¿no?, del mismo endotelio, tratan de absorber los líquidos que están circulando, que están muy pegados a ellas, y que en ciertas circunstancias se describe, que por factores no muy claros, estas células eclosionarían y dejarían en esta zona del endotelio una amalgama conformada por líquidos, sangre, sales, huidos, etc., que se va organizando, se va endureciendo y va formando la placa aterosclerótica, correcto, este crecimiento de la placa aterosclerótica es una placa totalmente excéntrica, no es concéntrica, propiamente dicho, crece más hacia un lado que hacia el resto, y conforme va avanzando en su crecimiento, esta placa va cerrando, pues, la luz efectiva del vaso, llevando a que cuando se cierra en más del 70%, es que empiezan los síntomas propios de la insuficiencia de irrigación en ese territorio, que sea que se manifiesta con la axila, ¿no?, ¿cierto? En cualquier momento de devolución de esta placa puede, sobre ella, ¿no?, ¿cierto?, asentar un trombo, formarse un trombo, porque la placa es media rugosa, o porque se produce un espasmo coronario, y sobre esta placa se genera la formación de un trombo que cierra totalmente la luz del vaso, llevando al tejido que es ligado por esta coronaria, ha sufrido este encuadro isquémico agudo, ¿no?, ¿cierto?, que finalmente podría terminar en un infarto de la planta, ¿correcto? Obviamente que cuando se produce este trombo, los mecanismos fibrinolíticos propios entran a funcionar, ¿no?, ¿cierto?, y van tratando de recandalizar este trombo que se ha formado ahí, pero esto tarda horas, días, semanas, y como comprenderán el tejido que es irrigado, pues en cuestión de horas, ¿no?, ¿cierto?, se produce una nitrosis total y muerte celular. Cuando hablamos de la teresclerosis, obviamente se han descrito, y ustedes ya conocen bastante, ¿no?, respecto a los factores de riesgo, como son los más comunes, hipertensión, tabantismo, hipercolesterolemia, hipervipidemia en general, la diabetes mellitus, la obesidad, antecedentes familiares, el sedentarismo, etc., ¿no?, ¿cierto?, y en esta lámina trataremos de explicar más en detalle. Así tenemos que, si bien es cierto, hay lo que se llama un factor condicionante hereditario, una predisposición hereditaria, no se habla de que haya un gen, un, digamos, una herencia, ¿no?, de esta, que nos diga qué pacientes van a hacer a teresclerosis, ¿no?, o quién es más y quién es menos, pero obviamente que aquellas personas que tienen entre sus antecedentes, que tener, ser hijos, ser nietos, tener tíos, hermanos, qué sé yo, primos, que han hecho enfermedad periferótica coronaria, que han muerto por infarto, obviamente esos antecedentes nos indican que hay una predisposición genética a esta enfermedad, ¿correcto? Bueno, si uno no tuviese esos antecedentes probablemente estaría más tranquilo. El buen comer, ¿no?, específicamente las comidas ricas en grasas, en harinas, en abundantes, etc., ya ustedes conocen bastante de ello, facilitan, pues predisponen a que haya un crecimiento más acelerado de la plata, que es correcto, el ejercicio, me he dicho, la falta de ejercicio, el sedentarismo, ¿no?, es cierto, lleva, ¿no?, a que esta placa también crezca más variadamente, ¿no?, en las últimas décadas, ¿no?, observamos con bastante preocupación, por ejemplo, quienes entran a la salud pública en general, están observando que es la, el aumento, ¿no?, significativo de obesidad, de sobrepeso, que se están dando en todas las ciudades, en todas las personas, ¿no?, en países, sobre todo como Estados Unidos, donde hay mucho tipo de, mucha obesidad, ¿no?, y obviamente que el detalle es también lo que cada vez las personas hacemos menos ejercicio cotidiano, cada vez caminamos menos, etc., y obviamente esto incrementa, ¿no?, el que se dé más fácilmente la tensión. Ahora bien, cuando nosotros decimos que el ejercicio es bueno, el más simple de todos y el más económico es simplemente de caminar, ¿correcto?, no requiere ninguna logística especial, simplemente las ganas de salir a caminar, y para que este ejercicio sea efectivo desde el punto de vista cardiovascular, ¿no?, se debe de caminar una distancia promedio de unas 20, 30 cuadras, que en tiempo equivale a caminar unos 40 minutos en promedio, ¿no?, entonces eso es la recomendación, pero obviamente que tiene que ser a un paso sostenido, o sea, no se puede decir que una persona está caminando si cada 10 metros se detiene, por ejemplo, cuando salen a hacer compras las señoritas, ¿no?, no dicen, he estado caminando toda la tarde, ¿no?, porque está de compra, pero eso no es un ejercicio efectivo, lo que están poniendo a prueba son sus varices, ¿no?, en realidad para que sea efectivo es iniciar una marcha y mantener el paso unas 5, 10, 15, 20 cuadras para que sea efectivo el ejercicio, ¿está claro?, la obesidad, obviamente, guarda relación con el sedentarismo, ¿no?, y obviamente este gordito, por ejemplo, podría en algún momento hacerse un análisis y tener valores normales de líquidos de colesterol circulante en sangre podrían ser normales los valores, sin embargo, tiene tanta grasa acumulada en el canícula liposo que esa grasa tarde o temprano va a acelerar la formación de una placa teroclerótica, ¿no?, es cierto, de la teroclerosis en general, como también le está generando mayor demanda de sangre a su corazón, ¿no?, es cierto, mayor trabajo. Entonces, definitivamente es un problema en la obesidad. La edad, ya se demostró que por encima de los 70 años, toda persona tiene riesgo de hacer enfermedad hormonal, así haya llevado este señor, este caballero, una vida bastante saludable, sea vegetariano, no comer tantas carnes rojas, se haga ejercicios y todo lo demás, después de los 70 años, inexorablemente, se da una mayor incidencia de crecimiento de la placa teroclerótica. La tortuosidad de los vasos también influye, puesto que en cada zona de distrucción o de tortuosidad hay turbulencia y esta turbulencia al golpear contra el endotelio de la sangre lo inflama y genera un mayor crecimiento de la placa. El tabaquismo, ¿no?, es cierto, la nicotina no solamente inflama el endotelio y acelera la formación de la placa, sino que también, ¿no?, produce vaso espasmo arterial, vaso espasmo coronario, y sobre, en esa zona de espasmo, ¿no?, la placa teroclerótica podría quebrarse, podría producirse una trombosis, etcétera, etcétera. Entonces, la endotina, ¿no?, el tabaquismo, ya está desnastado, que es un factor de riesgo sumamente importante. Las enfermedades endocrinológicas, como el hipotiroismo, el víteral dosteronismo, la dialetis, etcétera, etcétera, llevan, pues, no, a que haya también una influencia para la aceleración de las placas terocleróticas. Las enfermedades metabólicas, el mal funcionamiento del hígado, del páncreas, hacen que no se asimilen bien las proteínas, que las grasas sean medio defectuosas, ¿no?, ¿cierto?, y favorece, pues, también la formación de la placa. La hipertensión arterial, el estrés, todos estos factores, ¿no?, ¿cierto?, actúan favoreciendo que tenga el crecimiento de la placa. Entonces, nosotros hablamos de que la terosclerosis está condicionada por la sumatoria de todos estos factores. No es un solo factor, sino en la sumatoria de todos estos factores que se han dado a lo largo de los años que nos llevan el paciente, ¿correcto? Y la pregunta siempre es, ¿a qué edad se inicia la terosclerosis? Muchos de ustedes, en la práctica, cuando les he preguntado, ¿no es cierto?, opinan de que es a partir de los 20, 30, 40 años, ¿no?, pero ya se ha demostrado que prácticamente desde que el niño deja la lactancia materna y pasa a dieta general, a partir de ahí ya se inicia la terosclerosis. Y a lo largo de los años, sin producto de la sumatoria de todos estos factores, es que va a terminar, va a desincadenar, que una persona haga, ¿no es cierto?, mayor enfermedad peresfibróptica que otra persona, ¿correcto? En costes, cuando esta placa, hemos dicho, se cierra más del 70% o disminuye, ¿no es cierto?, la luz de la coronaria en menos del 30%, obviamente que va a haber un disbalance entre la oferta y la demanda. Cuando una persona está en reposo, su corazón late con una fuerza de contracción moderada y a una frecuencia también mínima, necesaria para la condición de reposo en la que se encuentra. Cuando la persona hace una actividad, definitivamente el corazón responde aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, ¿no es cierto?, y esto obviamente hace que los músculos que están acá trabajando a mayor intensidad requieren un mayor aporte de salida, ¿no es cierto?, pero si existe una obstrucción mecánica, ¿no es cierto?, a nivel de la luz de la coronaria, va a haber un disbalance, o sea, no va a haber suficientes aportes al inicio a estos músculos y normalmente mi músculo, miocardio, ¿no?, para generar la energía, es por el metabolismo oxidativo, o sea, quemando, obviamente, los azúcares, los carbohidratos. Entonces, al no haber este aporte, porque no le llega suficiente cantidad, este núcleo echa mano a lo que es un metabolismo no oxidativo y esto, como ustedes recuerdan, genera, pues, la formación de hidrogeniones, y todo esto va a condicionar que se produzca una inflamación y dolor en ese músculo, dolor que se irradia al pecho y por eso se denomina angina pector, ¿no es cierto?, entonces, si hemos dicho que esta angina inicialmente nos empieza cuando la persona hace un ejercicio, es lo que se denomina la angina estable. Si la persona no hace ejercicio, no hay mayor demanda, no presenta dolor, pero cuando hace un esfuerzo súbito, brusco, ¿no?, obviamente, me va a venir el dolor al pecho. Entonces, el primer campanazo es la angina estable que se presenta al hacer un esfuerzo. Obviamente que la persona se asusta, bueno, no siente el dolor, le hace calma, le hace rastreador hondo, le pasa el dolor, y si esta persona no tiene ninguna otra comorbilidad, o sea, no es diadético, no es hipertenso, muchas veces ni siquiera consulta al médico, ¿no?, le consulta a ustedes, me dice, oye, el otro día estaba haciendo un esfuerzo de aflojar la tuerca, de la llanta que se me bajó, ¿no?, y yo mismo hice el de muerdo, y ¡pum!, me viene el dolor. Este, ¿qué puede ser, no?, entonces, usted diría, no, es una angina, y obviamente trata de corregir la baja de peso, trata de caminar más, de fumar, etc., y todo lo que usted ya sabe. Entonces, esta persona puede pasar, no es cierto, así, en esta condición de angina estable, por un tiempo prudencial, ¿no?, se calcula que alrededor de 10 años, en promedio, algunos más, algunos menos, pero, este paciente, como les digo, si no tiene otra comorbilidad, probablemente no vaya a dar el clínico, ¿no?, ¿cierto?, y si tuviese, lo va a ver el clínico, ¿no?, ¿cierto?, le va a dar el tratamiento, bueno, porque parte del tratamiento de la presión, todo esto, le va a sugerir que, ¿no?, que, este, corrija los factores de riesgo, y en esta condición de angina estable, a los pacientes se les puede hacer todos los métodos diagnósticos no invasivos, ¿no?, se les puede hacer un test ergométrico, un lipidograma, un electrocardiograma, una ecocardiografía, etc., ¿correcto?, pero no amerita la necesidad de un cateterismo cardíaco. Cuando el paciente, por aumento de la enfermedad terapia, empieza a presentar ya angina a mínimos esfuerzos, angina por una cólera, un susto, una, ¿cómo se llama?, una impresión así súbita, entonces, este paciente ya entra en la categoría de angina inestable, ya no requiere el esfuerzo, el gran esfuerzo para que le den el dolor, ya, como le digo, ¿no?, una cólera, una impresión, un susto, le puede venir el dolor, con mínimos esfuerzos, le puede venir el dolor, entonces, ya entra en la condición de angina inestable, ¿correcto?, y esta angina inestable se debe a que tiene lesiones críticas sin mayor cantidad, y esta condición de angina inestable ya amerita la necesidad de un cine coronario. Si el paciente estaba siendo visto por un clínico, o si no lo estaba, o si ya está en manos de un cardiólogo, el clínico también lo deriva al cardiólogo, entonces, el cardiólogo, con buen criterio, establece que el tratamiento farmacológico viene fracasando, y el paciente está en riesgo de infarto, y por lo tanto, amerita la necesidad de un cine coronario, porque ya considera que debe ser sometido a un tratamiento invasivo, como vamos a ver luego, puede ser por angioplastía, colocación de estén, o por un bypass aborto coronario, ¿está claro? Entonces, ese es el punto de izquierda en la fin de inestable. En el supuesto de que el paciente no siga un tratamiento, no le hagan el cateterismo, qué sé yo, va a entrar a la categoría de estima en reposo. Ya ni siquiera estando, descansando y reposando, se libra de la posibilidad de hacer mi angina. Y si está durmiendo, igual, porque ustedes saben que dormidos, uno rememora, revive situaciones de estrés, que han acontecido en tiempos pasados, y a veces eso, esa remembrancia que se hace estando dormido, definitivamente también se acompaña del estrés vivido, y por lo tanto, ahí viene el dolor. Entonces, la persona despierta con la fin, ¿no? Y en el supuesto de que esta persona, continuando con esta secuencia, finalmente haga un infarto de miocardio, este infarto de miocardio deba a que el tejido infartado muera, y como se dice, tejido muerto no duele. Por lo tanto, cuando una persona hace un infarto, sobrevía el infarto, después de entrar en un programa de rehabilitación cardíaca, se reincorpora a sus actividades normales, y no debe de presentar angina. Si la presentase, o sea, si tuviese angina post-infarto, es urgente que se haga un nuevo cateterismo, o le hagan un nuevo cine coronario, debido a que tiene riesgo inminente de muerte por infarto. ¿Está claro? O sea, tanto en angina de reposo, como en angina post-infarto, si la persona tiene esta angina, definitivamente hay que estudiárselo rápidamente, porque si en angina inestable tenía riesgo de infarto, en angina en reposo, como en angina post-infarto, tiene riesgo de muerte por infarto. ¿Está claro? Hay mayor riesgo de muerte por infarto. Obviamente que la progresión, ¿no?, de tantas zonas de angina, de tantas coronarias con tantas restricciones, puede llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca congestiva, y finalmente a la muerte súbita. ¿Correcto? Se denomina muerte súbita porque no sabemos cuándo se va a producir. Pero en realidad, viendo ya toda esta evolución, comprendemos que es crónica de una muerte enunciada. ¿Correcto? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Esta imagen la van a ver ustedes, ¿no? Cuando ya estén haciendo sus prácticas, internados, ¿no? Estén de guardia en emergencia, aquellos pacientes que ya vienen con esta, agarrándose el pecho, como una expresión de angustia, y que desde la puerta ustedes ya presumen que este paciente debe estar haciendo un infarto. ¿No es cierto? Esta foto es típica, clásica, pero lo que más revela, pues, es la expresión de angustia, ¿no? Lo que pasa es que psicológicamente hablando, nuestro pecho, o nuestro corazón, perdón, es sinónimo de vida. Y, obviamente, si falla nuestro corazón, debe ser sinónimo de muerte. Entonces, el temor a la muerte es lo que lleva a la gran ansiedad, a la gran angustia que sienten las personas cuando sienten que se les oprime el pecho, que el dolor se irraia al cuello, a la cara interior del brazo, etcétera, etcétera. Entonces, es una expresión típica, clásica, del paciente que está mirando a la emergencia con un parque. Ahora, la teresclerosis coronaria, pues, ¿no?, de severidad variable, puede tener dos caminos para llegar a la estreña aguda, ¿no? Uno, que se produzca una negación platetaria y espasmo de la coronaria, ¿no es cierto?, la cual produce la ruptura, ¿no?, y hemorragia, y lleva a la trombosis, lo cual cierra totalmente la coronaria en forma abrupta, súbita, y que lleva a la genia aguda, ¿no?, como también puede darse por espasmo, agregación platetaria, y que la placa cada vez crezca más y más, ¿no es cierto?, y finalmente puede llegar a cerrarse. Obviamente que cuando sigue este camino es la angina peito, ¿no es cierto?, y puede llevar al infarto, pero cuando se produce por trombosis es más frecuente que al haber este infarto, puede llegar a las muertes únicas o a la aparición de arritmias y esto es llevarse a las muertes. Cuando, en este gráfico, es más patente lo que estoy tratando de explicar, la mayoría de todos nosotros tenemos lesión pequeña, ¿no es cierto?, yo me incluyo en el grupo, gracias a Dios todavía no he tenido ningún evento de anginoso, ¿no es cierto?, entonces la gran mayoría debemos tener lesiones pequeñas, ¿no?, placas pequeñas, nuestras coronarias. La gran mayoría de personas sigue este camino en el cual, conforme se va cerrando la arteria principal, va generando la formación de colaterales, de desarrollo de colaterales, ¿no es cierto?, para suplir el déficit que se produce en el flujo coronario. colaterales que pueden partir de la propia coronaria de un territorio más proximal a un territorio distal, ¿no es cierto?, o de las coronarias vecinas de donde se desarrollan colaterales, llegando a un punto de equilibrio en el cual la persona, si no hace gran esfuerzo, no siente dolor, y es lo que se denomina angina estable, ¿no es cierto?, pero conforme avanzan las lesiones en la misma coronaria o en otras coronarias, ya se va haciendo insuficiente este flujo, este desarrollo colaterales, y hace que el paciente tenga angina inestable, y finalmente puede llegar al infarto que la mayoría de las veces no es fatal, porque como ha desarrollado colaterales, se termina de cerrar la coronaria, pero ya esas colaterales tratan de sufrir y el paciente sobrevive al infarto, ¿correcto?, en cambio, hay un grupo de pacientes, de personas, que por suerte todavía son de minoría, en los cuales la placa pequeña, ¿no es cierto?, la placa puede ser pequeña, pero como tiene disfunción del endotelio, se produce una placa muy frágil, por decir así, y esta placa termina fracturándose, rompiéndose, y sobre esa zona, ¿no?, resquebrajada, se va a producir en forma súbita una trombosis, ¿correcto?, por agregación plaquetaria en esa placa, se trombosa el vaso, llevando al infarto del miocardio a ese territorio, que como no ha tenido tiempo de desarrollar colaterales, la gran mayoría de ese, produce muerte súbita, ¿está claro?, ustedes deben haber tenido una experiencia por parte de sus familiares, de sus padres, o habrán escuchado a sus padres que a veces conversando, no preguntan entre ellos, pero oye, ¿qué es la vida de fulano? Y el otro responde, ¿cómo no te enteraste? Hace como dos semanas ha fallecido y un infarto fulminante, pero ¿cómo si hace un mes hemos estado reunidos en la fiesta de fulanito y el hombre bailaba, saltaba, tomaba, fumaba y no tenía nada, si pues no son sintomáticos, todavía no tienen angina, ya tienen una placa pequeña, pero por la fractura de las mismas se cerró totalmente el vaso, llevando a la muerte del paciente por un infarto masivo, ¿está claro? El diagnóstico desde el punto de vista clínico, ustedes ya lo han visto hasta la saciedad en su curso de cardiología, ¿no? La historia clínica, el electrocardiograma, los testes gométricos, laboratorios, ¿no? Ecopardiograma, etcétera, y cuando ya el paciente esté en la categoría de alfino inestable es que procede a hacer el cateterismo cardíaco y sobre todo la arqueografía coronal, ¿correcto? El tratamiento médico igualmente, ustedes saben más que yo más que respecto, ¿no? El uso de integrantes placetarios, de carlos de adómbores, de carlos de carlos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí lo que nos compete ahora es revisar el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de revascularización, que puede ser mediante un bypass aborto coronario, sea con circulación extracorpórea o sin circulación extracorpórea, como vamos a ver luego, y la angioplastía coronaria y colocación de este que lo realizan los cardiólogos, ¿correcto? es necesario previamente recordar un poquito de cómo es la anatomía de las coronarias, ¿no es cierto? Ahí tenemos la coronaria derecha, la cual nace después de la aorta o del lado derecho y que se ubica rápidamente en el surco o canal aurículo ventricular derecho, ¿no es cierto? y donde termina la aurícula para dar inicio al ventrículo se divide en una arteria descendente posterior y en la coronaria ventricular posterior. Aquí tenemos la posición de aurículo anterior izquierda, la coronaria derecha, ¿no es cierto? que recorre todo el canal de los surcos aurículo ventricular y donde termina la la formación de la coronaria descendente posterior. No se ve la ventricular porque debe estar aproximadamente en esta zona. Aquí en el oblico anterior derecha, ¿no es cierto? Tenemos la misma coronaria pero en esta incidencia principalmente es para ver la coronaria derecha rara, no tanto para ver la descendente, ¿correcto? En oblico anterior izquierda sí para verla en la descendente posterior. Esta descendente posterior como les digo se ubica en el canal osurco interventricular posterior o sea en la cara de pragmática y como ustedes ya recuerdan en la coronaria se encarga la prestelegación tanto de la aurícula como del ventrículo derecho y de la parte posterior del secto interventricular. ¿Está claro? coronaria izquierda que como ven sale de la aorta y discurre por detrás de la arteria pulmonar mediante un tronco de la coronaria izquierda el cual justo donde termina la arteria pulmonar da dos ramas importantes. La primera que es la circunfleja llamada así porque va circundando hacia la izquierda del corazón que se ubica en el surco o canal aurículo ventricular izquierdo y es la coronaria que puede ser comprometida como vimos en la teoría anterior cuando uno realiza una plastilla un reemplazo de la válvula mitral entonces podemos comprometer esta coronaria cuando estamos a nivel del velo mural de la válvula entonces esta coronaria esta circunfleja va dando las ramas marginales justamente denominadas así porque en este toma se ve que están al margen del corazón y la otra gran arteria la más importante con relación al ventrículo izquierdo es la coronaria descendente anterior que llega hasta la punta que va dando estas ramas diagonales ¿no es cierto? y que en conjunto se encargan de la irrigación de todo el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda y sobre todo la parte anterior del sector interventricular ¿correcto? Entonces indicaciones del bypass aborto coronario obviamente no todo aquel que tiene una obstrucción coronaria va a ser sometida a cirugía tenemos que ver quienes tienen indicación de operación y una de las la principal indicación es lesión del tronco de la coronaria izquierda mayor del 50% o sea que no vamos a esperar que llegue al 70% para indicar cirugía hasta el tronco definitivamente una lesión del 50% en el tronco de la coronaria izquierda podría por espasmo de la coronaria dejar sin indicación todo el entonces no vamos a esperar que llegue al 70% con 50% ya tiene indicación cirúrgica pero ustedes dirán doctor pero como le han diagnosticado esa lesión del tronco de la coronaria no es cierto si no tiene angina lo que sucede es que este paciente o esta lesión debe estar acompañando lesiones de las otras coronarias que tiene mayores del 70% o sea un paciente que ya está en angina inestable le piden un cateterismo lo citan en forma ambulatoria para que venga a hacerse el cateterismo cardíaco se le hace el cine coronario y como hallazgo aparece esta lesión en el tronco ese paciente que vino ambulatoriamente que vino caminando para esta prueba ya no sale de alta se queda hospitalizado se le prepara y en un tiempo no mayor de 24 a 48 horas debe ser operado ¿no es cierto? por esta lesión del tronco o sea el paciente con lesiones del 70% puede ser citado ambulatoriamente para hospitalizarse prepararse etc etc y luego operarse acá cuando aparte de estas lesiones tienen lesiones en el tronco ¿no es cierto? de más del 50% se convierte esto en una urgencia ¿está claro? no es lo mismo no saber que se tiene esta lesión y vivir tranquilamente hay a saber que tenemos esta lesión ¿no es cierto? y este es un riesgo de muerte ¿no? por infarto obviamente hay personas que no tienen lesión en el tronco de la coronaria pero tienen lo que se denomina un tronco equivalente si es de más del 60% tiene una lesión quirúrgica igual que en la condición de arriba como emergente o sea es el paciente que tiene lesiones críticas al inicio de la descendiente anterior coronaria y al inicio de la circunstancia entonces actúa como un tronco equivalente ahora bien la gran mayoría de pacientes viene con lesiones ocultivas de varias coronarias cuando hablemos de la encioplastia ahí les recordaremos que cuando una persona tiene más de dos o tres lesiones ocultivas en interés de coronaria definitivamente tiene indicación quirúrgica y ya no afectativa ¿verdad? Existe como les hablaba de aquellos pacientes que tienen muerte no por infarto fulminante en las autosias ya he visto que muchos de estos pacientes tenían la gran mayoría casi todos tenían lesiones de tronco de la coronaria y que hasta ese momento eran aparentemente asintomáticos ¿no es cierto? que resulta de que las compañías aseguradoras cuando empezaron con los chequeos médicos para darte seguro de salud seguro de vida qué sé yo póliza de seguro de vida etc entonces a estas personas que en esos tiempos no eran como 20 30 años empezaron los seguros a tener cada vez más fuerza como esto de las pólizas que se yo y obviamente estas personas tenían que pasar por un chequeo médico cuando el clínico que los evaluaba para establecer cómo estaban de salud ¿no es cierto? empezaban a hacer un check en todos los en todos los factores de riesgo conocidos de enfermedad cardíaca y enfermedad coronaria y tenía casi todos la mayoría eran ¿no? como se llama empresarios funcionarios que le gustaba el buen comer que fumaban etc que no hacían deporte que tenían sobrepeso tomaban bastante fuera de otras cosas o que tenían hipertensión de ADX etc entonces ya empezaron a ver que podían haber personas que podían tener este tipo de lesión y todavía no tener síntomas entonces empezaron ¿no? cuando aparece la tomografía el angioten empiezan a indicar el angioten con contraste no es cierto reconstrucción de las arterias coronarias y han empezado a evidenciarse personas que tenían esta lesión y obviamente cuando le encuentran esta lesión ¿no? le invitan la realización ahí sí de un cine coronario para corroborar ¿no? esta lesión y si se corrobora definitivamente ese paciente va a cirugía ni siquiera una angioplastia sino tiene que ir a cirugía para colocarle dos puentes mínimos dos puentes uno a la descendiente anterior y otro alguna rama marginal rama esa ¿está claro? entonces cuando una persona tiene enfermedad de la descendiente anterior larga ¿cierto? entonces ya no es tributario de angioplastia decimos que una lesión en la descendiente anterior si es de menos de un centímetro de largo puede ir a angioplastia pero si ya llega al centímetro o un poco más debe de ir a cirugía así sea la lesión única que tiene esa corona ¿correcto? debe de ir a un bypass y no a angioplastia angina inestable obviamente es la mayor indicación ¿no es cierto? y cuando hay falla de tratamiento médico ahora bien si un paciente no tiene más de 40 años y va a ser intervenido por alguna valvulopatía ¿no es cierto? o alguna cardiopatía congénica que no sea de un hospital de niños sino de adultos en la comunicación de auricular que se dio si va a ser intervenido del corazón se le debe hacer un estudio de las coronarias si tiene más de 40 años y sobre todo si ha sido fumador o si todavía fuma entonces se le tiene que hacer el estudio de las coronarias y si en caso tuviese enfermedad coronaria en el mismo acto operatorio se tiene que resolver todo tanto la valvulopatía o la cardiopatía congénica más colocarle bypass a otro coronario ¿está claro? todo en el mismo acto operatorio ahora bien se dice se habla de contraindicaciones antes se hablaba más de contraindicaciones como otro de lo mismo si un paciente tiene un fin estable obviamente no tiene indicación de cateterismo pero si a pesar de que estén en fin estable le hacen un cateterismo y le encuentran lesiones únicas de la circunfleja y de la coronaria derecha estas lesiones ahora se resuelven por angioplastia ¿correcto? entonces no es que sea una contraindicación sino que ha sido una mala indicación por decir lo menos esto es lo que antes un paciente que llegaba con un infarto agudo del neocardio obviamente no se le tocaba decir de cateterismo porque la mortalidad era muy alta ¿correcto? sin embargo en los últimos tiempos ¿no? cuando llega un paciente la evolución lateral de un paciente que llega con un infarto a la emergencia si no no le está comprometiendo en demasía hemodinámicamente o sea en situaciones o sea obviamente el paciente se le hospitaliza va a la universidad coronaria le pone oxígeno le pone un residuo ante delante clacetario nitritos etc todo el manejo y este paciente entrará luego un programa de rehabilitación cardíaca y saldrá de álbum eso en buen grupo de pacientes sucede así pero hay otros pacientes que llegan con un infarto extenso en shock cardiogénico en deficiencia cardíaca congestiva que ya no solamente se le hospitalizan en cardiología sino que van a la unidad de cuidados intensivos que requiere darle soporte ventilatorio mecánico full drogas tal vez el uso de balón de contrapulsación para sostenerlo a esos pacientes en la mejor de las unidades de cuidados intensivos de mejores de los hospitales tienen una mortalidad de alrededor del 70% ¿no es cierto? con manejo médico efectivamente con toda la droga el balón de contrapulsación etcétera a estos pacientes ¿no es cierto? en los últimos años bueno ya de esto hace más de cerca de dos décadas ¿no? venimos trabajando ¿no? seleccionando algunos pacientes a quienes los llevamos a sala de operaciones y los operados están en corto agudo reciente o sea si está dentro de las primeras dos a seis horas ese paciente que está en la UCI ¿no es cierto? se le lleva a la sala de hemodinámica se hace un par de disparos en ambas coronarias ¿no es cierto? que son diagnósticos para ver dónde tienen las misiones y de ahí de frente a la sala de operaciones se le hagan y estos pacientes tienen un riesgo de morbid mortalidad operatoria del 30% que comparado con la mortalidad en la mejor de la tucis sin operarse el que es alrededor del 70% definitivamente es mejor ¿no? el que a un paciente se le puede operar normalmente ustedes saben que la el riesgo de morbid mortalidad operatoria en una cirugía electiva de bypass aborto coronario actualmente en casi todos los centros del mundo no sobrepasa del 3 al 5% del riesgo de morbid mortalidad operatoria cuando se opera a un paciente en shock en infarto en insensiva cardíaca el riesgo la mortalidad sube hasta un 30% pero esto sigue siendo mejor que el 70% si en caso no se puede eso no quiere decir que vamos a operar a todos los pacientes que llegan en shock ¿no? se tienen que seleccionar los pacientes porque hay que ver que no tenga otros factores de morbid mortalidad obviamente que como hablamos en la frase anterior definitivamente la dificultad cardíaca pudo despegar gracias a la invención de la máquina de circulación extracorpórea y que cada día son máquinas más seguras con sistemas de circulación más seguros más eficientes que producen menos daño menos complicaciones secundarias etcétera etcétera a un paciente normalmente un paciente que requiere un bypass aborto coronario se le pone en circulación extracorpórea se le hace la parada cardíaca y se confeccionan los bypasses los poemas ¿correcto? entonces aquí un reconocimiento al doctor Jerónimo Favaloro no sé que en este Jerónimo Favaloro fue un médico argentino en Estados Unidos cuando estaba trabajando allá fue el que describió diseñó el uso de la avena safena ¿no es cierto? para usarla como fuente para el alfasa autoconronario fue el primero que lo describió lo hizo y definitivamente mereció un reconocimiento mundial incluso creo que fue 3009 entonces este doctor luego de trabajar en estos años en Estados Unidos regresa a su país y en Argentina en Buenos Aires funda lo que es el Instituto Favaloro ¿no es cierto? para que es un referente a nivel latinoamericano en todo lo relacionado a cirugía del corazón ¿no? entonces actualmente ¿no es cierto? cada vez más se usa la arteria mamaria interna como fuente inyecto justamente a la coronaria descendiente anterior y el uso de la vena safena para las otras coronarias entonces la vena safena como ven tenemos que disecarla tenemos que ligar todas y cada una de sus ramitas porque una vez que la vena está anastomosada directamente en la horta va a sufrir el impacto de la presión arterial y obviamente cualquiera de estas ramitas puede dispararse puede soltarse y empezar a sangrar y obviamente es una trágica mediatriz ¿no? porque se va a producir un taponamiento cardíaco y hay que entrar a la carrera a reoperar al paciente para ver el punto de sangrar etc entonces hay que tener bastante acuciosidad ahora la estrategia es todo paciente ahora casi de rutina no interesando la edad incluso a mayores de 80 años cuando se se opera ya de rutina se utiliza la arteria mamaria interna ¿correcto? arteria que este nosotros es una arteria que nace de la arteria suclavia y que ustedes recuerdan discurre ¿no es cierto? en el borde externo del esternón paralelo a él y que en el camino va dando las ramas intercostales anteriores entonces esta arteria la disecamos y la usamos como puente directo a la coronaria generalmente la coronaria intercente anterior o sea digamos el extremo distal lo secionamos y aquí ya la llevamos para usarla de puente directo a la de entonces las estrategias son todo paciente por encima de 70 o 75 años de edad le ponemos su mamaria a la de am y las otras lesiones que pueda tener en otras coronarias que va a ir pasear pueden ser hechas con vena safena no es cierto como en este caso que es la coronaria derecha o con otra vena hacia la marginal pero cuando el paciente es un adulto joven llamemos adulto joven aquella persona por debajo de los 60 años de edad a esta persona tenemos que procurar ponerle la gran mayoría de injertos o de fuentes arteriales está claro la mamaria directamente a la de la arteria radial la una mayor la otra mamaria interna derecha como fuente libre a la de a la dp la coronaria derecha o si llega directamente hasta la coronaria mejor entonces procurar injertos arteriales y esto se debe a que las venas no es cierto usadas como puente esta vena sufre por el impacto de la presión que uno sufre una hidratación máxima de la vena la vena ya no tiene fuerza para hacer el compliance propio de las arterias las venas tienen más que una capa muscular las arterias tienen tres capas musculares entonces ya esa vena se hidrata su máximo de resistencia y se convierte como un tubo y obviamente empieza una inflamación del endotelio venoso y obviamente esto hace que las venas envejezcan más precozmente teniendo una duración promedio de diez años entonces obviamente si el paciente es por encima de setenta y cinco ochenta años que le pongan puente venoso a todo no hay mucho problema porque más o menos le va a durar de acuerdo a su expectativa de vida ese tiempo pero si es de menos de setenta sobre todo menos de sesenta tenemos que usar injertos arteriales como la arteria radial que acá vemos que la estamos disecando igual tenemos que ir uno a uno ligando todos y cada una de sus ramas antes de sacarla y cuando la hemos sacado igual no es cierto tenemos que probarla para ver que no haya ninguna fuga por donde pueda sangrar una vez que ya la mamaria que ya mencionamos entonces como les repito la estrategia es mamaria para la DEA ya no interesa la edad ¿no? y este injertos arteriales para las personas menores de sesenta años si está en el rango de sesenta sesenta años le podemos poner un injerto arterial más una vena ¿correcto? como en este caso mamaria un injerto no arterial y una vena ¿correcto? si es mayor de setenta setenta y cinco años ochenta años le podemos poner su mamaria porque ahora la usamos a todo paciente y los otros puentes serán de venas ajenas ¿correcto? ya no le sacamos la arteria ¿está claro? ahora bien hemos dicho de que cada vez los pacientes viven más y los pacientes tienen edad cada vez mayores y obviamente estas personas mayores de edad mayor no más de ochenta años a veces arrastran ya otras comorbilidades ¿no? pacientes que tienen fibrosis pulmonar por haber sido fumadores crónicos pacientes con problemas pacientes con problemas hepáticos cierto grado de insuficiencia o que tienen han tenido accidentes cerebrovasculares etcétera entonces en estos pacientes que tienen otras comorbilidades que son mayores de edad este obviamente ponerlos en circulación estacropólica en parada cardíaca hace que esta operación sea más riesgosa puede conseguir efectos del etéreo en el paciente etcétera entonces se ha diseñado una técnica de revascularización sin necesidad de usar la máquina de circulación de estacropónea y sin parada y sin parada cardíaca esto no es cierto esta técnica fue descrita en los años 50 por un ruso el doctor Kolossof sin embargo en esos años la década de 1950 en toda esa década existía en los años 50 60 existía un mundo llamado comunismo ruso y otro mundo imperialista los yanquis básicamente lo que se descubría diseñaba en Rusia no se conocía en Estados Unidos entonces esta técnica diseñada por Kolossof pasó desapercibida no se conoció en el mundo occidental hasta que años después ha sido desempolvada como se dice ¿no es cierto? por dos cirujanos también latinos uno el doctor ¿cómo se llama? N. Búfalo en Brasil y el doctor ¿cómo se llama? Casiñeri en Uruguayo la cuestión de que esta técnica ¿no es cierto? básicamente Kolossof la forma que la describió era que bueno en esos entonces pues con los dos pasaba un punto imagínense que las venas del dorso de mi mano son más coronadas entonces pasaba un punto proximal un punto distal el ayudante templaba los hilos y esto quedaba así entonces en esa zona el corazón seguía latiendo y en esta zona estaba ya fijada la coronaria entonces ahí hacía la anastomosis la coronaria y hacía la anastomosis ¿cierto? de la mamaria a esa coronaria obviamente que esto era digamos como hacer un malabarismo ¿no? en ese sentido la industria médica viene en el apoyo y diseña este aparatejo el cual mediante estas patitas ¿no es cierto? que parecen de máquina de coser ¿no es cierto? a través de unos orificios que tienen una base ¿no es cierto? por succión se adhiere se pega pues al epicardio ¿no? haciendo que pase la coronaria en medio de ella y en este caso la descendida anterior y luego se ajusta la manivela y con ello se consigue fijar ¿no es cierto? la coronaria para hacer la anastomosis aquí si me permiten les voy a compartir una la pantalla para ver esta técnica ¿no es cierto? y que puedan ustedes este comprendiendo rápidamente es más fácil como se dice en una imagen que es más de mil palabras así que aquí tienen la técnica de revascularización es lo que en la foto dice este es el octubus así llamado por la este es el diseño de la firma metroni en la cual como le digo por succión fijan el epicardio y ahora se va a abrir la coronaria de sentencia anterior ¿no es cierto? para hacer la anastomosis de la mamaria a la DEA otra forma es con para las coronarias de la cara posterior como las marginales se usa este dispositivo ¿no es cierto? que puede ser el starfish que es en forma de estrella de mar o puede ser en campana dependiendo de las diferentes marcas ¿no? lo diseña pero igual por el método de succión lo levantamos la punta del corazón para que nos permita ver la cara en este caso la cara izquierda posterior del corazón donde están las arterias marginales y poder hacer la anastomosis con toda tranquilidad siempre ya fijando la coronaria con el óptubus ¿correcto? aquí también podemos hacer lo mismo en la coronaria derecha pero a veces esta coronaria ¿no? como irriga también hacia la aurícula derecha puede haber ¿no? un poco de arritmia por porque al estrangular nosotros para poder hacer la anastomosis pueden haber arritmias ¿no? entonces para evitar que a pesar de que hay ¿no es cierto? una obstrucción en la coronaria y que pasa un flujo débil ese flujo es necesario sea para el ventrículo o para entonces aquí estamos usando lo que se denomina un shang un tubito por el que esa poca sangre que pasa hacemos que siga pasando normal y alrededor de ella es que hacemos la anastomosis como vemos acá ahí tienen el estar fijo levantando el corazón pero esta vez exponiendo la cara posterior o lateral derecha para ver la coronaria derecha y como ven una vez que hemos terminado la anastomosis sacamos el tubito y ya lo único que queda es amarrar el punto para hacer la anastomosis proximal en la borta cierto con un planta especial y con ello ya se produce la irrealidad terminamos de hacer la anastomosis y que ya está revascularizada el corazón correcto entonces como ven definitivamente con esta técnica que empezó siendo usada en personas mayores justamente para disminuir la amor y mortalidad operatoria en estas personas que tenían comorbilidades cada vez dada su facilidad ¿no es cierto? con la que se puede hacer cada vez se utiliza más en pacientes que ya no tienen otras comorbilidades sino ya es cuestión de que el cirujano ¿no es cierto? aprenda la técnica como lo hemos aprendido nosotros y que se decida usarla entonces al no tener que poner al paciente en circulación extracorpórea obviamente que evitamos los efectos secundarios de la misma pero que en realidad en personas jóvenes no hay tantos efectos secundarios y es una cirugía sea con extracorpórea o sin extracorpórea es una cirugía segura como digo en las manos de todos los cirujanos del mundo en la operación de bypass autocoronario tiene un riesgo operatorio de 3 a 5% más del 95% de seguridad en la operación ¿correcto? es cuestión nada más de que el grupo quirúrgico se decida hacerlo en extracorpórea o si quiere hacerlo con extracorpórea es a gusto de los cirujanos ambas técnicas tienen a largo plazo igual porcentaje de duración de desarrollo o sea no hay mayor diferencia entre el paciente que fue operado con bomba o sin bomba ¿está claro? no hay problema ahora bien las preguntas clásicas ¿no? ¿cuánto tiempo viviré? dicen los pacientes ¿cuánto tiempo durarán los puentes? si podría ser una vida normal en todo el sentido de la palabra y siempre hay que recordarle a los pacientes que nosotros hemos solucionado un problema mecánico al va a pasear una coronaria ¿no es cierto? para que con lo cual ya ese músculo que es irrigado por esa coronaria que está obstruida ahora tiene mayor aporte sanitario y por lo tanto ya no tiene esquina pero hay que recordarles que la enfermedad terespereótica continúa que él debe de corregir sus problemas y los factores de riesgo ¿no es cierto? para que esta enfermedad no avance tan rápido y que tarde o temprano esta terespereosis va a seguir aumentando y le puede comprometer las mismas coronarias u otras coronarias ¿correcto? entonces en promedio ¿no es cierto? se ha visto que los injertos venosos tienen una vida media menor que los injertos arteriales ¿no es cierto? ya se ha visto en estudios angiográficos que al año un puente venoso el 8% de ellos ya están tapados al año ¿no? de todos los puentes venosos que se colocan y a los 5 años el 38% y como digo en promedio 10 años ya el 70% o más están tapando ¿correcto? en cambio a 10 años los estudios del uso de la arteria mamaria interna revelan que el 98% está patente a 10 años y a los 18 años el 85% y más aún ya este estudio sobrepasa los 25 años o sea que a 25 años el 80% más del 85% de los puentes de mamaria directa están paternos o sea que es una arteria que lo va a acompañar al paciente prácticamente al final de su vida ¿correcto? por eso es que cada vez se propugna más el uso de la mamaria en general ya me interesa la edad ahora indistintamente sea joven o viejo le ponemos la mamaria y como le digo ¿no es cierto? en los muy jóvenes o sea de 60 años para abajo procuramos usar puros injertos arteriales por encima de los 60 años hasta los 70 años tratamos de usar una mamaria y un injerto arterial si es que lo necesita ¿no es cierto? y el otro puente si es que son tres puentes lo usamos para la coronaria derecha se ha visto que como es un tramo corto de la horta a la coronaria derecha y recto usar el puente venoso dura tanto como usar la arteria radial la arteria mamaria interna como le digo dura 25 años la arteria radial dura en promedio hasta 15 años y las venas duran en promedio 10 años ¿no? angioplastía coronaria la angioplastía coronaria es otra técnica pues de revascularización ¿correcto? en la cual consiste que nos recuerda bien en introducción de un catéter por función sea a nivel de la arteria femoral o como también a nivel del brazo puede ser por arteria brachial ¿no es cierto? y nosotros llegando a la horta ascendente hacemos que este catéter lo ubicamos en el óptimo de la coronaria y a través del mismo vamos a pasar una guía luego de pasar la guía que va a atravesar la zona de obstrucción ¿no? sacamos ese catéter y a través de la guía pasamos otro catéter que viene con un globo el cual va a ser inflado a unas 15 20 atmósferas de presión con lo cual se consigue abrir esta coronaria ¿no es cierto? porque desplaza la placa hacia los costados entonces eso básicamente es la angioplastía coronaria ¿correcto? en la cual como ven es una alternativa de revascularización y cuáles son sus indicaciones porque si no los cardiólogos le estarían haciendo catéter y así una angioplastía a todos los pacientes ¿no? las indicaciones son enfermedad proximal de vaso único ahí nadie pone en tela de juicio el beneficio del cateterismo y de la angioplastía coronaria ¿correcto? cuando se trata de estenosis del injerto venoso que se usó de puente si al año o dos años de la operación el paciente empieza a presentar un poco de angina y se le hace un sí y se ve que la vena que se está obstruyendo se puede hacer la angioplastía de esta vena para abrirla y que dure el tiempo que más o menos está pronosticado que es no unos 8 o 10 años cuando hay un infarto agudo del miocardio en las primeras horas hemos dicho que los pacientes en shock cardiogénico en suficiencia cardíaca congestiva por el infarto están en la UCI seleccionados se les lleva a la sala de hemodinámica para hacerle un cateterismo o sea un cine coronario diagnóstico y si en ese cine se puede ver la coronaria ¿no es cierto? se le a través de ese mismo cateterismo se le pasa la guía y si la guía atraviesa el trombo se le hace la angioplastía coronaria y inmediatamente ese paciente como por arte de magia al tener una mejor al devolverse de irrigación a ese territorio que estaba sufriente por la obstrucción de la coronaria inmediatamente ese territorio cardíaco va a mejorar va a recuperar sus capacidades y el paciente ya no va a requerir inotrópicos y rápidamente hay que quitarle los inotrópicos ya la congestión pulmonar disminuye la insuficiencia cardíaca disminuye porque le hemos desatorado la arteria la arteria pulposa como se dice ¿no? entonces ya ese paciente así requiera una revascularización de esa misma coronaria o de las otras lesiones en las otras coronarias entonces ya pasa a la categoría de una accidentía electiva y con una morbo inmortalidad del 3% en cambio si el paciente se le opera haciendo un infarto agudo obviamente se mueve inmortalidad del 30% entonces nadie quita que si ese paciente que está en infarto agudo le podemos hacer una angioplastía coronaria y estamos dentro de las primeras horas el beneficio es grande ¿no? definitivamente ahora ¿cuál es el punto de controversia por eso te lo he dejado para el final? es la enfermedad de varios vasos seleccionados digamos cardiólogos entonces nosotros cuando hacemos una angioplastía coronaria solo angioplastía obtenemos un alivio inmediato del dolor o sea desaparece la angina porque la angina estaba siendo producida por una coronaria que se estaba cerrando ¿no es cierto? entonces al abrirse la coronaria se quita la angina y es un alivio espectacular entonces los pacientes que tenían angina se les asciende la angioplastía y obviamente pues salía muy bien pero ¿cuál era el problema solo de la angioplastía? que la placa peresclerótica no es una placa elástica pues ¿no es cierto? es una placa dura es una placa pues una amalgama parece una mayólica dentro del vaso entonces cuando se infla el catéter de balón y se hace la angioplastía se va a producir el agrietamiento va a estallar la placa obviamente que al paciente ese estallamiento de la placa le va a dejar grietas en la placa y definitivamente el problema era de que en esas grietas se pegan los trombocitos y se producía una re-estenosis de más del 50% de los pacientes antes del año entonces muchos pacientes que tenían su angina le hacían medicina le hacían la angioplastía muy bien y a las semanas a pesar de que tomaba aspirina a pesar de ello de pronto hacían trombosis de la coronaria en la zona donde habían hecho la angioplastía y se cerraba el vaso y el paciente regresaba a la emergencia el infarto agudo muchas veces ya llegaba muerto porque eran infartos grandes entonces este tipo de técnicas de angioplastía casi fue prohibida en sus inicios justamente por esta gran complicación de la re-estenosis ¿no es cierto? y veo que más del 50% antes del año es una cifra peronital entonces la industria médica como siempre viene en estos signos y desarrolló lo que se denomina el estén el estén como ven es una malla hecha de titanio la cual luego de haber inflado y ha hecho la angioplastía introducimos este catete que viene con la malla y igual lo desinflamos el globo para que la malla se expanda y queda empotrada contra las paredes de la coronaria en la zona donde se hizo la angioplastía ¿correcto? y esta malla es la que retice todas las grietas para evitar la generación de trombosis en esta zona y más aún ahora los estén vienen inbebidos en sustancias antitrombogénicas con lo cual se ha podido disminuir esta cifra de restenosis era más del 50% antes del año a menos del 30% en 3 años más aún en este estudio ya está llegando a los 6-8 años entonces definitivamente yo que fuese tengo una lesión única de mi coronaria descendente anterior por ejemplo nosotros que me dan una geoterapia y me coloque mi estén y puedo mantener una calidad de vida cuando mis estilos de vida corrigiendo los factores de riesgo puedo mantener ese estén por 6-7-8 años y que no se estén y que ya después de ese tiempo si se llega a obstruir un estén o si empieza solamente con angina ya que me vuelvan a estudiar y si no se puede colocar otro estén bueno recién iría para la cirugía pero ya han pasado 8 años digamos corregido el problema de la angina sin necesidad de que me hayan operado ¿está claro? entonces tiene su limitación ahora bien el detalle es de que esto que estamos hablando ¿no es cierto? de la retenosis de menos de 30% a 3 años es cuando se tiene una sola placa en un solo vaso cuando tenemos 2 3 4 5 lesiones sustentivas en diferentes coronarias definitivamente ahí ya no procede el estén porque como ustedes comprenderán si tenemos una lesión ¿no es cierto? hay 30% imaginémonos que no sea 3 sino 8 años de acá pero si tienes 2 obstrucciones 3 obstrucciones este porcentaje va a ir sumando y aumentando ¿no? ya no va a ser 30 sino tal vez 50 60% 70% 80 90% en función directa del número de obstrucciones que tengas ¿no? entonces si te pusieron por decirte 4 5 6 estén uno de ellos va a tener no 30 sino más del 30% de probas lineales de que se postrilla es una cuestión matemática y te ponen 2 estén 60% 13 10 90% y así progresivamente ¿correcto? entonces la idea siempre es en los últimos congresos siempre hay esas ¿no? controversias y satiscusiones entre cardiólogos y dibujarnos y el consenso mundial es de que todo paciente que tenga hasta 2 3 lesiones únicas y pequeñas que se le puede hacer angioplastía y colocar estén perfecto pero más números de estas obstrucciones o obstrucciones un poquito extensas donde se tenga que poner en fila india 2 3 4 estén en fila india como una caravana ¿no es cierto? este definitivamente ya no es indicativo de la osteoplastía sino tiene que ir a bypass a orto-coronar ¿está claro? definitivamente en los hospitales grandes como todos los hospitales de nuestro medio ¿no? Alainar Revaldiati el 2 de mayo el hospital Hipólito Unán el Cayetano Heredia que se yo generalmente en los servicios de cardiología cuando llega un paciente con angina ¿no? que le han hecho el interés de la osteopateterismo en conjunto con los residentes de cardiología se determina lo que es lo mejor para el paciente y si tiene más de 2 3 lesiones críticas ¿no es cierto? en varias coronarias definitivamente toman la decisión de que mejor vaya a cirugía y no a la colocación de Stain ¿no es cierto? ni de poner un rosario de Stain como ustedes ya no pero eso en los hospitales desgraciadamente en la práctica privada en las clínicas llega un paciente con un infarto le hacen un osteopateterismo y el el cardiólogo conjuntamente con el hemodinamicista o sea el que le está haciendo el osteopateterismo son los que determinan pues si el paciente debe ir a cirugía o si va para osteoplastia ¿no? y obviamente como el colocar un hacer un osteopateterismo y colocar un Stain les deja bastante rédito ahí desgraciadamente siempre incluye ¿no? el digamos el interés económico como uno de los factores para influenciar en la toma de decisión entonces pueden decir ¿no? podemos colocarle dos, tres, cuatro, cinco ¿no? acá allá al fin y al cabo entre ellos nada más toman la decisión y punto ¿no? entonces se han visto estos casos ¿no? que nos llegan después al hospital por infarto por antina en que cuando les hacemos el estudio para operarlo vemos que tienen estén pero por todo lado ¿no? la mayor cantidad de estén que he visto en un paciente que hemos operado era 10 estén entonces tenía estén pero por todo lado y obviamente esos estén inflaman de todas formas la coronaria y el tejido alrededor de la coronaria y son una dificultad cuando nosotros tenemos que rebajar entonces ya en consenso como les digo ¿no? hasta dos tres lesiones críticas cúnicas actualmente con los estén que hay va bien más de esa cantidad debe de ir a cirugía de bypass a orto coronario ¿está claro? muy bien ¿no? alguna pregunta es todo lo que teníamos que conversar en la tarde de hoy respecto a enfermedad coronaria y la crónica dice a ver Miguel Ángel con toda confianza por favor pregunta con respecto a los bypass abórticos no me quedó muy claro con respecto a las edades de 1960 a 60 no sé si podría poder explicar por favor claro como les digo lo que está bien definido es los extremos o sea menores de 60 años debe de procurar usarse dentro de lo posible puros insertos arteriales la mamaria ¿no es cierto? interna izquierda la mamaria derecha la arteria radial etcétera ¿ya? y procurar hacer los puentes así sean secuenciales ¿no es cierto? la mamaria la diagonal y de la diagonal a la dea y o sea tratar de que todos los puentes sean solo arterios cuando es viejo o sea por encima de 75 80 años puedes usar la mamaria ¿no es cierto? y todos los demás puentes solamente con su las edades que van entre los 60 los 70 75 años es dependiendo de los pacientes si es un paciente que representa o sea que tiene 70 años por decir y tiene lesión en la corona derecha en una diagonal y en la dea tú puedes usar la mamaria y como puente secuencial de la diagonal a la dea y con su vena en el lado derecho porque hemos dicho que la vena para la corona de derecha más o menos tiene una duración similar a usar una feo cuando tienes que ponerle puente a una rama marginal entonces le pones una maria a la dea le pones una vena a la corona de derecha y si el paciente es menos de 70 años procura usar otra arteria para esa marginal pero si tiene más de 70 o 75 años puedes ponerle solamente inserto venero ahora bien cabe señalar que al paciente primero hay que hacerle una buena exploración de flujo arterial cubital que garantice que la mano no se le va no va a tener higiene en la mano porque si no tiene buen flujo cubital obviamente en los diabéticos por ejemplo nunca usamos la radial justamente por ese motivo que ellos tienen cierto grado de insuficiencia circulatoria cristal producto de la micro astropatía diabética entonces se procura no abusar caballero que si el paciente es diabético así tenga que usar tres cuatro puentes le pones tu mamaria y todo con vela ¿está claro? no te queda de otra eso generalmente se va tomando la decisión ya con el paciente y de acuerdo al examen que uno le hace al paciente hay pacientes que no representan su edad representan menos edad que tienen buena constitución física entonces en niños procuramos que usan ejemplos arteriales que es un paciente ya más adegentado se le nota más como se dice representa más edad de la que tiene no hay pacientes de 30 años que parecen de 80 entonces y ahí mejor le pones su puente de no no te hace no te complicas tanto la vida de todas maneras dice que la arteria radial demanda tener cierta experiencia y demanda tiempo para irse cargar con cuidado entonces eso alarga un poco el tiempo operatorio porque tienes que procurar no solamente la pena sino también la radial para usarla después antes de abrir el pecho quedó clara disculpe otra pregunta más ¿cómo usted sabe que podemos usar la arteria mamaria izquierda o derecha ¿hay alguna preferencia en algún momento? no no por cuestión anatómica en la arteria mamaria interna izquierda es la que se dice que se puede usar directamente la mamaria como también a la diagonal ¿cierto? pero la arteria mamaria interna derecha si tú si tú la piensas es usada porque el paciente es joven muchas veces solamente llega hasta la coronaria derecha pero si la lesión está en la descendente posterior ya tú tienes que usar esa arteria como injerto libre o sea la seccionas y la usas como un puente a orto ¿no? a la descendente posterior o a la final por ejemplo ese es otro detalle también en los diabéticos ¿no? no se recomienda el uso de ambas mamarias porque hay el riesgo de necrosis y de esternón porque los diabéticos tienen malas circulaciones entonces en un diabético se procura solo usar la mamaria y la sacamos esqueletizada cuando no es diabético podemos sacar la mamaria con todo su pedículo de nocte o sea sale la arteria con su dos venas que sí todo como si fuese una cinta ¿no? la arteria con las venas y se anastomosa teóricamente tiene más vibración que cuando uno la saca esqueletizada porque al sacarla esqueletizada compromete este intestino neurovegetativo que rodea todas las arterias y si bien es cierto dura igual la mamaria ¿no es cierto? hay quienes dicen que cuando es con su pedículo dura más ¿no? solo que con ese pedículo la arteria digamos es más corta cuando uno la saca esqueletizada es más larga y puede llegar a zonas más distantes dependiendo del tamaño del corazón tan claro ya son detalles ¿no? pero lo principal es tener en cuenta la indicación de la indicación clínica de cuidar un paciente cuando esté en angina inestable con el cine coronario porque ese paciente amerita la necesidad de un tratamiento impasivo sea con angioplastia y colocación de estén o con bypass aborto con digamos lo principal de la clase es eso que tomen conciencia de eso es lo que no deben olvidar ¿alguna otra pregunta? algún otro comentario con toda confianza? muy bien así que no hay más preguntas no hay más comentarios entonces gracias a todos por su atención espero haber sido que no hay Gracias.